Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad que me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te narigues Te lo doy en efectivo Oye que me chen, oye que me va Oye que me chen